¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo y lo prometido es deuda. Os dije que iba a farmear, ¿vale? Como veis aquí, iba a farmear para comprar esto, ¿vale? Bueno, no este en particular, pero sí que va a comprar un coche de los de competición. El Fórmula 1 ya lo tenemos, para los que no lo sepáis, el otro día hicimos un directo dándonos una vueltita. Nos hemos hecho casi la mitad o más de la mitad de la ruta 66 en Fórmula 1. Así que si vais a Twitch, tenéis el link en la descripción, podréis ver el vídeo que está ahí todavía resubido. Así que nada, ¿qué nos compramos, people? Pues nuestro objetivo era comprarnos esto. El otro día os decía yo, venga, voy a farmear, y me quería comprar este, ¿vale? El AMG C Coupé Touring Car, básicamente el de la DTM de 2012. Pero claro, tenemos casi el doble de presupuesto. Podemos abarcar hasta... Hasta aquí. Podemos abarcar hasta este coche. Y este, este, es el que más me llama la atención. Es precioso, o sea, es putamente precioso. De hecho, lo vamos a probar. Vamos a probar varios coches. Vamos a hacer una prueba y a ver, al llegar al túnel, 220 por hora. Buena velocidad. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a probar los que más me interesen y a ver cuál llega antes a los 220. O sea, este ha llegado a 220 en el túnel, ¿no? Pues vamos a ver los demás qué velocidad cogen al llegar al túnel. Vamos a ver qué tal gira. Curva a fondo. Está la curva bien. Metemos nitro por el interior. La verdad que este es uno de los que más me llama la atención de lejos. 300 por hora. La llegada al túnel. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a ver otro de los que me interesan. Que no sé si lo puedo comprar. No sé si lo puedo comprar. Pero bueno, yo primero voy a probar a ver si lo puedo utilizar para probar. A ver qué tal. 230. 20 kilómetros por hora más que el Ferrari. Y de lejos es muy impresionante. Yo creo que si me dejan comprarlo, me compraré este. La verdad. Vale, llegamos con el Ferrari a 300 a la entrada del túnel. Vamos a ver con este. Curva a fondo. Se abre. Hemos salido más rápido de la curva con el Ferrari. Pero como podéis ver. 310. Pero vamos, desde mi punto de vista el Ferrari gira bastante mejor. Está guay, está guay el BMW. No sé si lo puedo comprar porque me dice lo de... Alcanza el nivel icono 500. Y entonces no sé si eso influirá en algo. Vale, y otro de los que quiero, de los que me gusta, pues ya que el Mercedes anterior... Podemos comprarlo, pero realmente es 236 y el Mercedes este es 239. Hostia, incluso puede ser mejor este. Pues vamos a probar este. Es mucho más barato. Pero oye... 250 la entrada del túnel. Yo creo que puede que sea este, la elección. Como corre la bestia, ¿no? Me estoy desde la DTM 2012. He entrado mal en la curva, que ha sido fallo mío. 300. 320. 320. Me gusta, me gusta el Mercedes. Lo tengo indeciso, ¿eh? Vamos a ver el Mercedes nuevo. Este. Vamos a ver este, ¿qué tal? 250 hicimos como el otro Mercedes. Parecido. Va bastante bien. Vamos a intentar dar bien esta curva. No quiero frenar, porque estoy andándolas todo el rato sin frenar. ¿Ves? Si trazamos bien, se hacen las cosas bien, más o menos. 310. 310. 20. Más o menos como el anterior, pero yo veo más bonito el anterior. A vosotros igual os gusta más este, porque es más moderno, pero a mí me gusta más el anterior, porque es más, estéticamente más robusto. No sé, me gusta más el viejo. Lo único que el precio, no sé si será porque es más moderno, por qué, no sé realmente. 480 caballos. No dicen los caballos. He visto por ahí que mucha gente se quejaba de los caballos que no están bien puestos. El Nissan GTR35 pone que tiene 280 caballos. Está mal puesto. Este pone que no tiene caballos. O sea, deduzco que sea que es que lo van poniendo. Este lo pone con la velocidad máxima. O sea, son cosas que están sin probar, yo creo. 400 de velocidad. Creo que vamos a comprar un Fonda R. 260, entrada del túnel. Creo que ya tenemos coche, people. Vamos a ver a cuánto pasamos al túnel. 3.35 más o menos, casi 3.32. Pues creo que todas mis ideas de comprar coches se han ido a la mierda. Me quedo con el Fonda, tío. Me quedo con el Pagani Fonda R, tío. Y me siguen sobrando money, money. Y ahora me salen las cargas nuevas. 2. Los cargas en las que lo vamos a partir. Vale, el circuito en el que estábamos. Y mi circuito, ¿cuál es el otro circuito? En Golden Hills. Bueno, va. Pero vamos primero a casa. A ver si le podemos hacer algo. No sé. A ver, no creo que le puedas hacer nada a un coche de competición estéticamente. Pero bueno. Por cierto, he chetado bastante ya el Mustang que tengo de competir. Ah, y no os lo dije. Bueno, los que estabais en Twitch lo sabréis. Me he comprado el Viper. A ver, va, que no veas. Así que si queréis saber algo del Viper, pues a Twitch. Y para los que me decís que compre este cacharro, ya lo tengo. Es para hacer un evento. Puedes ganar un viaje a Estados Unidos. Si creo que tienes que hacer una foto. Ah, por culo, paso. Así que nada. Corre más el Fonda que el Fórmula 1. Tiene menos caballos. Tócatelos. Vale. Tunear. No creo que podamos hacerle nada, pero... Diseño. No deja nada. Piezas visuales. Ah, no. Piezas visuales. Sí, vale. Llantas. Solo podemos cambiar las llantas. Y las pizas amarillas como la línea. Ahí. No le pienso cambiar nada. Es un Fonda, tío. No se le puede hacer nada. Vale. Pues vamos a echar la descarrera del Golden Hills y la del circuito este. Con el que estábamos ahora. Vamos a hacer primero la del circuito este, Chungarele. Y... Ahí. 15.000 napos. Recomendado 190. Yo, 260. Parece que hoy te toca competir bajo la lluvia. ¿Lluvia? Coño. ¿What? Esto puede ser enervante, pero si te dejas divar, también puede ser emocionante. Esto puede estar interesante. Super intro, ¿no? Go. Hasta luego, Lucas. ¡Vale! Se va un poco de lado ahí. Es que este circuito es muy perfecto para Grip. Vale. Me lo voy a follar porque tengo un coche de mucho nivel. Pero bueno. Si tuviese dinero, en su momento me hubiese comprado un coche más barato y me hubiese costado menos. Pero como he estado jugando, farmeando y tal. Pues bueno. Ahí me hubiese la opción, ¿no? Farmear y coger un coche cheto y mamároslo. O esto. Pero bueno. Creo que se les puede subir la dificultad ahí. Yo no lo he hecho. Pero que no se puede. Vale. Son tres vueltas. Ok. No me mola que diga progreso. Me gustaría que pusiese vueltas. No sé. Si eres lógico y pasas por meta y te traes 33%, pues sabrás que son tres vueltas. Pero, va. No sé. No me convence. Prefiero que ponga las vueltas. ¡Guéis! Escuchad. En esta se mueve el limpia. No vas a empezar, ¿eh? Digo eso porque en el de Krik 1, cuando llovía, el limpia para brisa no se movía. Uh, que se me va, que se me va. La verdad que está bastante logrado el fonda. Tanto el limpio que el vital. Vamos a mirar si se encendían las luces. Bastante guay, la verdad. Se conduce muy bien el fonda. Podemos ir un poco de lado. Si le doy a la B del menú, se para completamente el topo. ¿Y el modo foto cómo es? Bueno, ya lo probaremos. ¿Son cuatro vueltas? No los doblo de milagro, ¿sabes? Uy, anterior. Cuidado. Ahí la trazada buena sería abrirse más, ¿vale? Pero bueno. Ah, que la meta es que está aquí, la meta. Entonces sí que han sido tres vueltas. No se puede pensar que si la meta estaba, ¿dónde debería ir la meta? Pero vamos. ¿Cómo corre la mierda esta tú? Amazing. Y ahora por encima le vamos a meter piezas. Así que más. Tres piezas. Prenos, caja de cambio, sin bloque motor. Guay. No sé por qué esa cinemática ahí... Me parece que va a ser todo épica y no lo es. Relucidad máxima 349. Me han engañado. ¡Qué hijos de puta! O sea, cuando lo compras te dice que alcanza 397. Claro. 397 y se lo pones a 320. ¡Vaya zorros! O sea, que me han engañado... Cabrones. Pero bueno. No me quejo. Sí me quejo, ¿no? Porque me han engañado. Así que tenerlo en cuenta. La velocidad que dice ahí no es la que coge. Es la que va a coger. Tener eso bastante en cuenta. Y nos vamos a Golden Hills. El circuito está más guay. Todo depende de la ruta que te pongan, claro. Para lograr los máximos resultados, tienes que conocer tu coche a la perfección. Cada sonido, cada amortiguación, cada vibración. Porque si algo no está en su sitio, no puedes rendir al máximo. Ahora presta atención a tu coche. Que yo te prestaré atención a ti. Que me digas esto en un juego de simulación, pero que me lo digáis aquí me parece, vamos... ¡Absurdo! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Go! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gritos! El Ferrari único. ¡Al hueco! Bueno, ahí está en seco. Hasta luego, parguelas. ¡Nad enemiga! He intentado dar la cura a fondo A ver que pasaba Pero bueno, demasiado rápido Vale, a bloque Esta si la damos a tope No, 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 si, si, vale, no Parece GTA esto y los muros Uy, me ha quedado trabadísimo Yo creo que los quería doblar Va, 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 bloque, bloque, bloque Uy, uy, uy Cuidado Son tres vueltas Pasamos ahora por meta Por aquí si que salimos antes Así que si, tres vueltas Pues exagerados como frenan Brutal, como se maneja el bicho este, en serio Yo creo que si que los doblo Vamos A la fondo, venga Con los muros Está muy demasiado rápido Tío, joder No Uy, casi me ha olvidado No sé cuánto les saco Pero Uy, pensaba que me iba a trabar ahí 23 segundos Nah, no los doblo Miradlos donde van adelante Son lentos, pues no tanto Un par de vueltas más Igual para doblarlos Buah, sonado demasiado Y se me ha descontrolado Ah Brutal, tío 31 segundos Claro, es que les saco más de media vuelta ya En lo que llevo de carrera La vuelta ha sido por un minuto Y les he sacado casi 40 segundos O sea que vamos Poco me faltó para doblarlos Una vuelta más y los doblo Vale Imagino que todas las piecicillas Estaban en su sitio No sé Para, mua Brutal Dame cosas interesantes Please Mejores frenos Otra caja de cambios Es el bloco motor No sé si es el filtro de admisión Pero vale Ok Abote Pues bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí A ver Estoy grabando este vídeo Acabe de pensar Este vídeo creo que se va a publicar El día 27 ¿Vale? O sea que hasta dentro de dos días No va a haber más The Crew en el canal Porque hasta dentro de dos días No sale el juego Sí que va a haber gente Que estos días Que hoy ya empezará a subir el juego Pero porque habrá comprado La edición deluxe Así que paciencia Todos los que me sigáis en el canal Y queráis ver The Crew 2 En mi canal Dos días Nos vemos aquí con The Crew 2 Hasta entonces Seguiremos con la programación Normal del canal Que es random Ya lo sabéis Pero eso Para empezar a ver serie diaria De The Crew 2 Nos vemos el día 29 ¿Vale, gente? Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y si es así Un pedazo de like Y si no estáis suscritos Y si os ha gustado Pues eso Suscríbanse Así que gente Nos vemos en el próximo vídeo Con mucho más Y mucho mejor Hasta luego